minutos el diputado Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna para presentar ante esta soberanía una iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de sustituir el vocablo sustentable por sostenible, a partir de tres consideraciones a mi juicio fundamentales. La primera de ellas consiste en adecuar la ley fundamental y, en consecuencia, la legislación secundaria con los instrumentos internacionales de los que México es parte, como son el resto de las legislaciones en el mundo, particularmente las de América Latina. Al respecto, es menester destacar que, en la mayoría de los países latinoamericanos, el término empleado es el de desarrollo sostenible, el cual fue aceptado en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas de junio de 1992, y la última celebrada en junio de este año, denominado Río más 20, en donde de nueva cuenta el término empleado y aceptado por todos los pactantes de la conferencia fue de desarrollo sostenible. Complementariamente, he de señalar que en el contexto internacional, todos los documentos emitidos y difundidos por la Organización de las Naciones Unidas, relativo a los temas ecológicos, económicos y de desarrollo humano, utilizan la terminología sostenible, y ya no se menciona más desde hace algunos años la palabra sustentable. En el caso concreto de América Latina, de los 20 países que conforman, en 17 se utiliza el término sostenible, y solamente en Argentina, Chile y México queda pendiente esta adecuación. En segundo lugar, la modificación propuesta responde a la idea de congruencia y de defensa de nuestro idioma, pues la locución desarrollo sustentable es un anglicismo que proviene de un concepto que por sí solo no tiene ninguna traducción literaria. En tercer lugar, es importante destacar que los ambos conceptos se han utilizado como sinónimos, sin puntualizar en la diferencia que existe entre ambos. De esta manera, el concepto de desarrollo sostenible es mucho más amplio, en tanto que se considera en una nación, no solo los recursos naturales y los elementos medioambientales para mantener o sostener el equilibrio, sino que paralelamente se incorporan los elementos sociales y económicos. En otras palabras, desarrollo sostenible se entiende como el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las generaciones futuras. Por su parte, el desarrollo sustentable es en este sentido menos ambicioso, pues se trata de un tipo de desarrollo que se preocupa solo por el uso responsable de los recursos naturales, preservándolos y promoviendo que debido a la explotación irracional se afecten a las generaciones futuras. Derivado de lo anterior, se entiende que la sostenibilidad valora el desarrollo humano, el capital ecológico, combinados con el modelo de desarrollo económico integral y multimidencional. Finalmente, es importante hacer mención que aunque la reforma propuesta consiste en modificar una palabra, no es un asunto menor, ya que las naciones como México, que ha optado por tomar como eje fundamental de su política el desarrollo humano y la utilización rentable y responsable y consciente de los recursos naturales, requiere dar respuesta a su actividad gubernamental, pero sobre todo requieren que el concepto sea socializado entre los ciudadanos y sus organizaciones para una mejor toma de conciencia. En medida en que el concepto sea comprendido en su toda dimensión, de manera corresponsable y organizada, podremos como Nación alcanzar las metas que nos hemos tratado, tanto en lo local, regional, como en el ámbito nacional. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputado. Se turno a la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Gracias. Gracias.